¡Hey! ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Comunidad PES Forever Editions, les habla CESC Junior. Y bueno, bros, el día de hoy nos encontramos aquí desde el PES Galaxy 2023 para PlayStation 2 porque vamos a colocar algunas celebraciones de gol de varios jugadores para que quede lo más parecido a cómo festejan en la vida real. Hoy vamos acá a tener jugadores tops con sus celebraciones, así que vámonos directamente al menú editar para mostrarles qué número es el que le debemos de colocar. Entramos acá, le damos en editar jugador y el primer jugador que vamos a revisar es acá en la Premier, el monstruo noruego Erling Haaland. Vamos a ponerle dos celebraciones de gol a Haaland que son bastante parecidas a cómo él las hace en la actualidad. Tenemos de celebración a uno la 54 y es esta, esta que la hace prácticamente al marcar su primer gol cuando llama a todo el estadio, al revolcón, a la locura. Ahí tenemos entonces la 54 para él y tenemos también la 15 que hace un salto imponente ahí y también grita ahí hacia la hinchada. Ahí tenemos a Haaland con todas sus características también bien recreadas acá en el patch y con estas dos celebraciones quedará más real todavía. Vámonos ahora por acá para la Liga de España. En la Liga de España a una celebración de un jugador del Atlético y es el recién llegado Memphis Depay. Vamos a ponerle por acá a Memphis la celebración de gol número 5 que se le conoce como Estoy en mi Mundo. Una celebración en la que él dice que mucha información le queda mal y mejor cierra los ojos y se tapa sus oídos. Ahí también esta celebración la podemos utilizar como Topo Shishop y ahí está disponible para ponérsela la número 5. Nos vamos ahora para el Real Madrid. En el Real al brasileño Vinny Jr. También le podemos poner un festejo muy similar a como él festeja. Y es este el número 58 mostrando el escudo del Real diciendo esto es el Real Madrid, esto es el club de España. Ahí tenemos entonces la número 58 para colocársela a Vinny Jr. Salimos de acá de España y nos vamos nuevamente para la Premier. En la Premier acá un jugador que viene hace una temporada bárbara y es el delantero Marcus Rashford del United. A Rashford le tenemos acá dos celebraciones. La primera es la 78 en la que él se tira así con los pies. Hay varios jugadores que están celebrando así últimamente pero Rashford es uno de los que más la hace. Le ponemos la 78 a él y también la 73 en la que él se señala ahí la cabeza como escuchando, como diciendo la mentalidad mía para hacer los goles. Está primero ahí tenemos entonces la 73 para Rashford. Y ya nos vamos entonces acá a otro jugador. Nos vamos ahora para la Liga de Italia, el Inter de Milán, el Inter con también festejos parecidos para Lautaro. Lautaro le ponemos la número 26 con estos goles así y festejos rabiosos de Lautaro. Tenemos ahí conforme a la personalidad el Lauti haciendo ese tipo de festejos. La número 26 y también la número 67. Ahí celebrando, moviendo las manos y haciendo las exclamaciones que Lautaro hace. Así terminamos entonces por parte del Inter y les recuerdo acá unas que le hemos puesto a los jugadores en anteriores videos para que también se las coloquen. Esta es la máscara de gladiador de Dybala, el Dybala Mask, la número 66. Para también cuando marque Dybala la puedan tener ahí. Y vamos ahora sí para otro jugador argentino. Acá que están las Juventus aprovechando que también tenemos un festejo similar para Di María que ya lo habíamos probado y es el número 18. Que se asemeja ahí al corazón que él hace. Y ahí imaginamos la forma del corazón en este momento. Y cierra los brazos corazón y grita Dy María que sabe marcar unos golazos de lejos. Más que todo también tiene muy buena pegada y muy buen regate Dy María. Vamos por acá también al París. Al París que ya le habíamos colocado festejos a sus jugadores tops. Y acá lo recordamos, el número 61 para Mbappé. Ahí un poco similar a cuando cierra los brazos y grita. En el número 61 entonces le colocamos a Kylian Mbappé. Y aprovechando que estamos acá le ponemos también el festejo a Lio. El festejo que se hizo muy popular en el Mundial y es cuando abre las manos. Ahí y sigue caminando luego a hacer el gol. Tenemos el número 53 para Lio. Y bueno, bros, terminemos aquí ya el tema de los festejos con el Al-Nazar. Vamos a ponerle el festejo que no puede faltar, el de Cristiano. Vamos entonces acá al número 12 y es el más popular de los jugadores prácticamente. El festejo más conocido que muchos lo hacen es el Ziu. Ahí lo tenemos entonces, número 12 para Cristiano ya en el Al-Nazar. Vamos entonces ahora a intentar hacer los festejos en un partido. Vamos a jugar uno de los partidos que se hicieron esta semana por Champions. Vamos a jugar un Manchester City contra el Bayern Múnich para ver si podemos marcar gol con Haaland y ver su celebración. Vamos a elegir al Manchester City rápidamente y acá elegimos al Bayern Múnich para jugar este partidazo. Vamos por acá a cuadrar esto. Recuerden que acá la nueva versión trae el modo extremo, dejémoslo acá en 10 minutos. Excelente condición para los dos. Acá el balón le ponemos el de la final y elijamos el Etihad Stadium, el estadio del Manchester City. Para jugar este partidazo acá en el PES. Vamos acá los jugadores que recuerdo. Mares no jugó, sino que jugó Bernardo Silva que está acá arriba. Ahí lo ponemos entonces. Rodri jugó, Gundogan también. Rico Lewis no jugó. Jugó Rubén Díaz, pero de central. Entonces lo ponemos ahí. Jon & Stones queda de lateral para este tremendo partido que lo sacó adelante el Manchester City en el duelo de ida. Ya veremos en la vuelta cómo les va. Recuerden que esta semana también hicimos ahí una encuesta en la sección comunidad. Y el City ganó por muchos votos de todos nosotros en la ida de este partido. En la vuelta quién sabe cómo quedará ya en el Allianz Arena. Ventajota para el City. Y bueno, bros, acá entonces escuchemos en la salida al campo Manchester City contra el Bayern Unix. Amigas, amigos, me presento, soy Mariano Kroos. Acompañado en esta ocasión por el maestro Fernando Niembro. Una absoluta eminencia en lo que a fútbol se refiere. ¿Cómo te ve, Mariano? Un placer. Acabemos el acercamiento a algunas de las buenas caras que tenemos desde el PES Galaxi 2023, bros. Para que lo bajen y lo jueguen. Y la PS2 tenemos por acá también la nómina del Bayern Unix con Sommer. Sommer que está jugando porque Nouer está lesionado. Vamos a comenzar entonces acá el partido tocando como el City. Vamos a tratar de hacer un gol con el monstruo Haaland. Ahí lo vimos. Espacio libre para Haaland. La primera Haaland. Y ver cómo celebra Haaland. Ahí está. ¡Habino! 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 ¡Qué modo de comenzar el partido! ¡Qué disparo! El que sacó Haaland. Efectivísimo. Uno de los delanteros más efectivos en la actualidad. Y un goleador nato. Nos pone el 1-0. Ya vimos ahí la primera. Vamos a jugar. A ver si nos podemos ver la segunda celebración de Haaland. A ver si la podemos hacer tirando la larga Haaland. ¡Bájala! Rodri que la tira larga y a la nada. Recupera al Bayern de Múnich. Tocan por acá para llamar Musiala. Rodri cojelo. Que no se nos infiltre ahí. ¡Qué bien a Kanji! ¡La dejó! ¡Viva Kanji! ¡Y Ederson! ¡Qué hizo ahí a Kanji! ¡Le soltó el balón! ¡Disparó Musiala! ¡Buena respuesta a Ederson Morales! Que también sacó muchas en el partido de esta semana. ¡Respondemos acá de cabeza! ¡Salimos de contra! ¡Grelich! ¡Jalan! ¡La bajo! ¡Jalan ahí! ¡Buena! ¡Bueno! ¡Se viene acá a los buenos problemas para el Bayern Múnich! ¡Jalan! ¡Y a ver si hace la segunda celebración! ¡Ahí está! ¡Ah, bueno! ¡Y ahí está la segunda celebración, bros! Espero que les haya gustado el video. Si es así, que le den un like. Les mando un saludete para todos. Y nos veremos entonces en un próximo video, cracks. ¡Y quiere más todavía!